¿Qué le dicen? Kylia de Mbappe Es la música, esta música le ha sacado a Kylia Mucha Tiremos la misión de venir a alguna vez a barrer aquí Demos el ejemplo a la sociedad Sí, porque es feo Ahí está barrer, sí está feo ahí Miren gente Cuando la multitud colabora, se viste a esa bolsita No hubiera ni una Mire, yo como un chorrito en el maletín Miren en el maletín ¿Esa moto de quién es? De Cheyo, no Usted la vendía a Cheyo, se la vendió a Baja Miren pues, lo que le quiero contar ¿Y aquella moto de quién es, mucha? Es la de Cheyo ¿Era? Pero la vendía al conductor ¿Qué? Yo barte la voz, yo la traigo ¿A qué? ¡Ahora no la vayas a perder! Mira aquí cuánta basura No, no nos confiere a nosotros Más que uno se anda matando Para que si venimos el domingo Y vayan a bajar igual La gente no agradece Deberíamos Toda la gente colaboraba No dirá este montón de basura No botar basura, por favor ¿A qué quieren? Pero no recogen ni una basura No, ¿a qué va a recoger? Pues si este ¿Y ahí está que mamá y con todo uno Tal vez uno esforzándome Pero de qué sirve? ¿Para qué la gente vuelve a hacerlo? Porque allí Pero si uno se propone a limpiar La gente se desuja Debería venir a barrer Si, entonces ¿por qué estás a basura? Porque la gente es sucia Digamos, ya la gente es sucia Míreme, yo antes Yo antes Ante los profesores Cuando los sacaban No, hasta en la cancha Y el que no Y el que no Y el que no va a recoger Los quitaban un colón Los quitaban De multa El que no va Sino el que va a recoger Un colón Y obligado Nosotros un día Tuvimos en todo el castaño Limpiando En todo el castaño Todas las tres escuelas Así, aquí también ¿Y hoy? Los de cada escuela Estaban aquí Los de grado Otro grado Por favor Tenemos recogido Una de basura Que es por vida Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Para la niña pastorita Cuidado Uy, el guardo ¿Ya es lo que vino la noche? La luna viene saliendo Miren que nota Buenas tardes Buenas tardes Cállense por acá Pues sí, señora Dios, Dios A ver, a ver Si se quemamos Acá el puño de basura Que está allá Que no molesten No lo perdemos Para que no valen Que cago Hace huevo Ahí Ya va a estar seco Ya Si Demasiado Demasiado Se ve feo Es que demasiado Se ve feo Por ejemplo La narita Si se ve bien Mirada feo O sea O sea No había dado tiempo Por el agua Si es que así No había parado Ahora sí Estaba bien Sequita Qué bonita Qué chiva La iglesia Parroquia Hoy la catalogaron Como parroquia En el mendra Bien bonito Ya casi Ya casi Terminamos Miren Ya Pati Nos disfrutó Esa pasarela Pati Para que no disfrutaste Esa pasarela O bien No No La iglesia Sala un ratito Aquí Demole Usted no nos detuvo Allá Demole ¿Qué dice Jessica? ¿Qué dice Daniel? A los jugadores Dice que no nos venimos Nosotros Estar menores Ni más Ay Que como nosotros Estamos dando Motivación Esa Lupita Comadre No Si A las 6 Termina El entreno No Le va a dar Vergüenza A ella No El aceite A las 6 Que yo le doy Perfuerza Cuando ando Gritando O sea Que no te conozco Y yo le de aquí Para allá No te conozco No Vaya Su cara Pero ni yo tampoco No sé Que desciende Solo No Que también Tengo que Me descienda No 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 Kid No 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 YoS No No YoS a ese que le vendieron y por qué hay en agua papito cuando no está en agua pero supuestamente los rumores dijeron que le dieron 8 el 8 le dio cuando la compraste cuando la compraste me lo regalaron las llantas y las compré armada mano armada mano si no es que yo a mí lo domingo me la traigo cuando me vengo hasta me vengo porque la bicicleta ya no está la garra este pero que me la cuida porque la amarilla la de este ahí está la buena pues sí qué pasa mañana toda la gente la colonia y también en la garita no toda porque no yo no voy a ir hasta ya bueno que usted no fueron te retiraron por otro lado la luta no fue la web decía cuando ya conoce la moto tiene no sé un bicho bajado por ahí pero como tiene el tiende no veo aquí tenemos moto ¡Mira el descarado, me estás violando! ¡Tatachuto! ¡Qué bárbara! ¿Quién fue? ¡Ay, Jessica! ¡Le sonó el Takachica! ¡No, está ahí, Jessica! ¡Ay, no, qué bárbara! ¡Demasiada! ¡Qué oscura la ley de la vez! ¡Le salió uno igual como el de la ley de Cuba! ¡La cueva! ¡Ahí viene, muchachica! ¡No tiene moto! ¡Quítate, Christian! ¡La Fatih también vendió la moto! A ver, ¿a cuánto la dio la Fatih? ¡La moto! ¡Cr4, eh! ¡No es CR4! ¡Ah, pues es este! ¡Es este! ¡Cr7! ¿Cómo les voy a poner? ¡Cr7! ¡La huevada está allá, mía! ¡Como bien se escuchó! ¡Bueno, pero vamos entonces! ¡Bendiciones! ¡Una semana más! ¡Gracias a Dios! ¡Una semana más! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbanse! ¡Bien cansada! ¡Porque ahí estuvimos ahí en lugar de trabajando! ¡Ayudándole a Nereida a arreglar ahí! ¡Entonces, saluditos a todos y bendiciones! ¡Que Dios los bendiga siempre! ¡Bendiciones! ¡Vámonos! ¡Salud, Lulu! ¡Las iniciales de Cristiano Ronaldo!